Hola a todos, Zakk Aikyua de esta Gamers Mirata y hoy esta es una video espanola de como esta. Estas propias miniaturas en la Q.R. este hablando mucho en el video. Uncool. En primer lugar es la pintura de Microsoft. ¿Seguando a un CTO web? ¿Seguando a un CTO web imagen? ¿Seguando a un CTO web? ¿Seguando a un CTO web? ¿Seguando a un CTO web? Imagen tercera copia ¿Seguando a un CTO web? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!